Aquí las principales de la semana en La Verdad Noticias. Estados Unidos emite una alerta de viaje para viajeros estadounidenses que llegan a México para las vacaciones de Spring Break. Cancún, Playa del Carmen y Tulum son el epicentro de este warning, incluso cuando las cifras de llegada de jóvenes viajeros se han desvanecido llegando apenas a los 20 mil turistas. Juan Andrés Manuel López Obrador vetó a Yadira Alarcón y Rafael Luna como comisionados del INAI, designados y avalados por el Senado el pasado 1 de marzo. Tanto Yadira Alarcón como Rafael Luna hubieran durado en su cargo 7 años. Sin embargo, con la prerrogativa que ha hecho ahora López Obrador, el INAI sigue en la espera de sus nuevos comisionados. Este organismo estará presentando una controversia ante la Suprema Corte. En temas internacionales, en Colombia lamentablemente 21 mineros perdieron la vida al derrumbarse una mina de carbono en su tatausa. Nicolás García, gobernador de Cundanamarca, envió sus condolencias a las familias y reiteró el apoyo a los desaparecidos. Y para cerrar la semana, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La causa? Crímenes de guerra en Ucrania. La CPI emitió una orden de arresto también contra María Alexeyevna, comisionada de Rusia para los derechos de niños, por ser responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de personas del territorio de Ucrania a Rusia. Hasta aquí los principales de la verdad. Gracias por ver el video.